Bueno, realmente vamos a hacer, estamos trabajando un plan de contingencia para el día viernes, sábado y domingo desinfectar el hospital de Santa Isabel, simplemente en caso que se amerite, porque realmente estamos con poca gente, algún tipo de emergencia como una cesárea de urgencia, un apéndice, que son emergencias mismos de enviar al hospital de Girón, en caso contrario, todo se resolverá acá mismo, en los tres días, un máximo, no sé si poniendo estadísticas, se enviará uno o dos, exagerando, que la población esté tranquila, nosotros como Ministerio de Salud Pública, lo que queremos es que no se den más casos de coronavirus, no vamos a por nada poder a pretender o querer que haya algún infectado en el cantón de Girón, ya que como director del distrito, tengo que estar viendo que todos los cuatro cantones estén bien. Lamentablemente, para que la población de acá de Santa Isabel también recupere la confianza del hospital por un compañero que vio positivo y la gente está pensando que en el hospital está el virus, pero para que, para la confianza de la gente, entonces vamos a desinfectarla del hospital para que se retome la confianza y que desde el lunes empiece nuevamente a venir la gente. Entonces, esos casos extremos simplemente se van a ir al hospital. Todos los otros casos sintomáticos respiratorios vamos a atenderles nosotros porque estamos en una sala de triaje las 24 horas y el día lunes les estaremos informando, a lo mejor no vaya ninguno, pero simplemente esto tiene que quedar en el plan de contingencia y nosotros estamos trabajando conjuntamente con el doctor Alex Torres, con el doctor Bontola para prevenir cualquier tipo de, si es que hay algún paciente sintomático respiratorio, entonces se quedará ya aislado porque nosotros tenemos un área de aislamiento aquí en las instalaciones que están al lado del hospital. Claro, ustedes saben que tenemos dos casos confirmados, todo está hecho cerca de epidemiológico, gracias a Dios la ciudadanía ha hecho casos, está quedando en casa, no tenemos un solo caso confirmado o sospechoso de la ciudadanía en general, más bien el cerco que se ha realizado es con un compañero que dio positivo y está hecho el cerco epidemiológico, estamos tomando las pruebas necesarias, es por ello también que queremos más bien para que la gente de acá de Girón esté, esté, que no esté preocupado hacer esa desinfección, no, no, los dos pacientes están en aislamientos domiciliarios asintomáticos, es decir, no tienen ningún tipo de síntomas, están haciendo su aislamiento, por suerte son personas que rodean entre 20 y 30 años, los que más son vulnerables, como sabemos a nivel mundial son las personas adultas mayores, tenemos que, son el grupo que más les tenemos que cuidar, los compañeros ya están prácticamente el uno va por los 9 días, el otro por los 5 días, entonces estamos haciendo los dos controles subsecuentes y al momento está todo bien, asintomáticos, con sintomatología más leve que una gripe. Sí, contamos con todas las prendas de protección, además de que el día viernes nos lleva más dinero, estamos ya haciendo las compras respectivas, pero al momento disponemos de todas las prendas de protección para que nuestros médicos, nuestras enfermeras, todo nuestro personal de salud se sientan respaldados con los trajes que deben utilizar, según el área donde estén trabajando. No, lo que pasa es que hay diferentes, diferentes estados, de ahí es solamente la fumigación, lo que vamos a realizar acá en el hospital es una descontaminación. Ya, ¿qué implica? Que se ponen en quirófano, son químicos fuertes que usted no tiene que dejar dos días para que sus dolores no afecten al mismo, a los mismos médicos y peor al paciente. ¿Y esto se va a aplicar en todos los hospitales? ¿Algún rato se lo va a hacer acá en Girón también? Exactamente, cuando se lo va a hacer en Girón igualmente haremos lo mismo, activaremos un plan de contingencia y nosotros apoyaremos recibiendo a los pacientes de Girón. Creo que aquí se trata de trabajar unidos, conjuntamente, de ir tomando conciencia, todos somos seres humanos y cuando necesitemos una ayuda, más bien que toda la gente, la población según a nosotros, como médicos, somos la primera línea, queremos todos sus respaldos, sus oraciones, ya que día a día somos los que más estamos expuestos a contraer el virus, pero sin embargo vemos que algunos que ya lo han contraído, gracias a Dios, no tenemos complicaciones al momento, ser hospitalizados, simplemente están realizando su cuarentena domiciliaria. Tengan confianza en nosotros, las cosas que estamos realizando, lo estamos haciendo de una forma, siempre viendo los protocolos, que no haya más contaminación. www.achiras.net.es, el portal de Girón.